Un centenar de economistas, de los que 20 son españoles, como Cristina Narbona del PSOE o Nacho Álvarez de Podemos, han escrito un manifiesto alertando de que los tratados de la Unión Europea prohíben al Banco Central Europeo perdonar la deuda derivada del COVID y Bruselas lo ha confirmado. La Comisión Europea ha confirmado este lunes que las reglas de la Unión Europea prohíben al Banco Central Europeo perdonar la deuda de los Estados miembros vinculada a luchar contra la crisis del coronavirus, tal y como ha sugerido un centenar de economistas en un manifiesto. La portavoz de Economía y Asuntos Financieros, Marta Wechorek, ha querido zanjar el asunto. El Ejecutivo Comunitario responde de este modo al manifiesto de un centenar de economistas europeos titulado anular la deuda pública mantenida por el Banco Central Europeo para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos. Los firmantes ven positivo y útil el debate sobre la anulación de las deudas en manos del Banco Central Europeo que se ha desarrollado en Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica, así como en los pasillos de las instituciones europeas entre los representantes del propio Banco Central Europeo y los distintos ministerios de finanzas de la zona euro, en un contexto en el que casi el 25% de la deuda pública europea se encuentra en manos del Banco Central, lo que en el caso español se cuantifica en más de 300.000 millones de euros. Lagarde consideró este fin de semana inconcebible la condonación de la deuda de los países de la Unión Europea vinculada a la COVID-19 y emplazó a los defensores de esta idea a dedicar sus esfuerzos a aprovechar bien los fondos europeos.